Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como sería, por dejar un fuerte like, suscribirte si no os traigo la campana para no verte Ni un solo vídeo en la descripción os dejaré mis otros canalos de YouTube Son Titan Games donde subo Pokémon Y Dark Titan donde subo Dark and Darker aparte de Twitch donde hago directos Discord para unirnos y hablar con más gente y demás Y en los comentarios me podéis dejar dudas, sugerencias, ideas y demás Sería bastante interesante que dejaseis vuestra opinión en los comentarios de este vídeo Porque al final es un vídeo muy importante que os recomiendo ver hasta el final Porque hay cambios muy importantes en Marvel Snap La verdad que siendo sinceros me mola bastante que hagan tanto caso a la gente que juega al juego Y es que van a solucionar bastantes más problemas Y bueno pues vamos a ver un poco lo que van a hacer Esto entra en vigor mañana, según dijeron mañana ya van a meter todas las cosas Igual hay otras cosas que tardan un poco más Pero mañana ya con la nueva temporada de Days of the Future Past ¿Vale? Que es la nueva temporada de Nimrod y demás Ya lo visteis, ya os trajo un vídeo, ya hablé de Nimrod, ya hablé un poco de todo Lo tenéis por el canal, si no habéis visto os recomiendo que lo veáis Pues tenemos aquí pues lo que viene siendo esto ¿Vale? Vamos a comentar un poquillo toda la noticia Esto es oficial, lo hablaron con los desarrolladores Y bueno ya sé que hablé de que os iba a traer un mazo con Destroyer y Null Pero bueno como os traje ya antes el mazo y esto si no caduca el vídeo Pues por eso lo traigo ¿Vale? Así que nada, mejoras al modo clasificatorio Que es el modo que hay ahora Bueno también está el modo de jugar con amigos ¿No? Con la llegada de la nueva temporada de Marvel Snap Días del Futuro Pasado El lunes tuvimos algunas noticias importantes sobre el estado de la escalada clasificatoria Que ha causado cierta inquietud en la comunidad con respecto al emparejamiento El MMR, el MMR es tu porcentaje de victorias, derrotas Es como una especie de número oculto ¿Vale? Llamémoslo así, un número que tú no ves, nadie ve Pero es como un número que clasifica a la gente En plan ese tiene MMR de 1300, ese de 600 Depende de las victorias que tengas, derrotas, a cuantos puntos hayas llegado Es para clasificar a la gente Como clasificar a la gente de es mejor o es peor Este es más bueno, este es más malo Y que intenten parejar el juego a los buenos con los buenos y a los malos con los malos ¿Vale? Es un poco el resumen Bots, que ya sabéis que son inteligencias artificiales programadas No hay piso de rango excepto para el rango infinito y así sucesivamente ¿Vale? Esto, lo del piso de rango se refiere Que igual sé que muchos de vosotros no habéis llegado a infinito Y no os asustéis ni significa que seáis aquí Porque hay gente que me escribió por los comentarios Titan, yo veo que tú llegas todas las temporadas a infinito Yo nunca he llegado, me quedo en el 60, en el 70, tal No sois, no es que seáis aquí Porque hay gente que piensa que es un trozo de mierda directamente por llegar a infinito No, si es que está demostrado que creo que llega como el 3% nada más De los jugadores totales Que os puedo decir que hay millones de personas jugando a esto O sea, que ni os rayéis Ni mucho menos Y otra cosa que para llegar a infinito Aparte de los consejos que os di en el vídeo del otro día Que es importante que lo hagáis Si no da igual por mucho que juguéis Pues también hay que jugar partidas Que había un comentario de uno que decía Para llegar a infinito hay que jugar mucho No, si juegas mucho y haces las cosas mal No sirve O sea, no sirve Es que no vas a llegar Vas a bajar en vez de subir ¿Sabes? Es decir Si hubiese techo pero no hay piso ¿Sabes? Techo no, piso El piso se refiere a que cuando tú llegas a infinito De infinito no bajas Te quedas en el rango 100 O sea, tú cuando subes a infinito Pasas al rango 101 Pero de infinito tú no bajas Te quedas en el rango 100 Sin embargo yo que sé Por ejemplo llegas al 81 Y puedes bajar al 79 ¿Vale? Entonces a eso se refiere Entonces muy probablemente supongo que arreglarán eso Vamos a comentarlo ahora ¿Vale? No estamos contentos con el estado actual de las clasificatorias Tenemos un cambio en vivo con el comienzo de temporada De la próxima temporada Que esperamos lo mejor un poco Pero creemos que también se necesitan más cambios después de esto ¿Vale? O sea, nueva temporada Que es justamente esta Que sale mañana Salen unas horas Dicen que todavía creen que necesita más cambios O sea, que irán sacando más cosas Tenemos un blog sobre mejoras en el modo clasificatorio Que saldrá el lunes Perfecto Para aclarar El blog del lunes Trata sobre el nuevo acto de temporada E incluye información sobre los cambios en el modo clasificado Que comienzan con esta nueva temporada Aquí está el cambio de propuestos Se recompensan 5 veces más cubos de bonificación Cada vez que alcanza un nuevo nivel clasificado Es decir, 50 cubos Se recompensan 5 veces más Vamos a dejarlo en inglés Para entenderlo yo Vale, rank tier se refiere a, por ejemplo Omega, oro, platino, diamante, galáctico Cosas de estas, ¿vale? O sea, que te dan 5 cubos más ¿Vale? 5 cubos más Perfecto, vale, bien Según nuestros datos A los jugadores les tomaba demasiados juegos Llegar al rango asociado con su MMR Que es el número este imaginario que os digo Que es como vuestro elo Lo buenos que sois También vimos comentar a los jugadores De que la escalada clasificatoria se sentía tediosa Por lo que estamos probando algunos cambios Que con suerte mejorarán ambos Hemos visto el entusiasmo En la anticipación a nuestro alrededor Discutiendo más sobre nuestros planes Para mejorar el modo clasificado Y la experiencia de emparejamiento Queremos compartir más información sobre el futuro Nuestra primera mejora a corto plazo Se pone en marcha con el comienzo de nueva temporada Estamos aumentando la cantidad de cubos de bonificación ganados Al alcanzar un nuevo nivel De 10 a 50 Sin embargo, aún no hemos terminado de hacer ajustes 2-3 De 10 a 50 Esto se refiere a A los rangos, ¿no? Del rango 10 al rango 50 A partir del rango 50 no, supongo, no sé Estén atentos a un nuevo blog Que incluye planes futuros para el modo clasificado Y emparejamientos en la próxima semana o dos Vale, o sea que esto Cuando salga ya os lo diré, ¿vale? Ubicaciones destacadas y calientes reducidas A partir de Quantum Realm Que esto es una ubicación nueva La duración de las ubicaciones destacadas Ha reducido de 48 a 24 horas en el futuro Y parece que incluso Puede haber algunas semanas inactivas En las que no hay una ubicación destacada Según los datos Además, se cancela la ubicación caliente esta semana Originalmente programada para el laboratorio de Shuri ¿Vale? ¿Esto qué significa? Esto significa que Según ellos Las estadísticas del juego de jugadores No se alteraban Cuando había una ubicación destacada Pero sí que es cierto Que era bastante tedioso O jugar dos días con la misma ubicación destacada Porque Hay gente que al final Solamente puede jugar con un mazo O jugar con dos mazos O bueno, pues Llámalo X, llámalo Y Entonces Hay ciertas ubicaciones Que molestan mucho a los mazos Yo ya os lo digo, ¿vale? Lo digo Cuando uso los mazos Esta ubicación molesta Esta ubicación molesta Hay gente que igual piensa Que lo digo por quejarme No, cuando os digo las cosas Por eso No es por quejarme ¿Sabes? O sea, hay ubicaciones Que son muy malas para los mazos Y que no merece la pena Jugar con esos mazos En esas ubicaciones Porque es muy probable Que pierdas Es como si esta de ubicación destacada Subterra ¿Sabes? Subterra que te da cinco rocas al mazo Y tú llevas un mazo de Lockjaw Pues claro Te pueden tocar rocas Es bastante probable Que te toquen rocas Por lo tanto No es recomendable jugar Lockjaw Cuando está en su ubicación destacada Entonces un poco el resumen ¿Vale? O por ejemplo Si sale Laboratorio de Shuri Pues necesitas tener Que son que las cartas Se duplican al poder Pues estaría bien tener Un Sanchi Por ejemplo ¿Sabes? ¿Me entendéis? ¿No? Un poco Este es un cambio interesante Ya que algunos jugadores Pensaron que las ubicaciones Estacadas durante 48 horas Serán demasiado largas Más en los próximos parches En el futuro Intentaremos comunicar mejor Los temas individuales De Marvel y Snapzone Entre las noticias desarrolladoras Blablabla Por ejemplo El cambio de adquisición De boosters Que son los potenciadores Que es lo de mejorar las cartas Que estaba destinado a funcionar En el parche anterior Ahora está activo ¿Vale? Por dos de posibilidades De conseguir Los boosters Los potenciadores De las cartas Que tú necesitas más boosters Para mejorarlas ¿Vale? También está trabajando Mejoras en la adquisición De tarjetas Que son de cartas ¿Vale? Así como nuevas Tarjetas Que aparecerán En la próxima televisión Del token shop Después de su lanzamiento Cartas ¿Vale? Hay una mejora En el próximo parche Y una adicional En el parche posterior Compartiré más pronto Esta es un área En la que Contenemos invirtiendo Hasta que lo hagamos bien Las nuevas cartas Deben ser emocionantes Esto es una cosa Que hay un Una queja Común Y es que Salen cartas Por ejemplo Ahora salió como Khan Hubo gente Que me preguntó Titán ¿Vas a subir Mazo de Khan? Porque me ha tocado y tal A ver Siendo sinceros No lo tengo No lo tengo Y no tengo Posibilidades De conseguirla O sea Es que Me explico Cuesta 6.000 fichas ¿Vale? 6.000 fichas son muchísimas Yo no puedo malgastar fichas O sea Y aunque le meta dinero al juego No puedo malgastar fichas Ya sabéis que yo compro Solamente los paquetes Que merecen la pena Yo Siempre que actualización Os digo Mira por ejemplo En el vídeo este Del pase De que donde os Informé de todas las cosas Del pase y tal Y como iba Y lo que iba a tener Y tal la temporada Os dije todos los packs Que salían Y os dije los que funcionaban Pues solamente voy a comprar Los que funcionan Nada más Que eran como Una cuarta parte Nada más El resto no ¿Vale? O sea Yo solamente compro Lo que merece la pena Lo que funciona Digamos Lo que merece la pena Lo compro Lo que no Pues no lo compro ¿Sabes? Entonces No merece la pena Tirar materiales Metas o no metas dinero Ya es que ya Bueno Si metes una barbaridad De dinero Pues bueno Ya da igual ¿No? Puedes tirar materiales Te la suda ¿No? Aunque no es lo recomendable Y no es lo que suele hacer la gente Pero bueno Hay de todo ¿No? O sea Yo he visto gente incluso Con todas las skins compradas del juego Que es impresionante ¿No? Bueno Es complicado Esto es una cosa Que se ha quejado mucha gente Porque coño Molaría que por ejemplo Sacan a Khan Que la gente quisiese ver mazos de Khan Y probar a Khan ¿Sabes? Y yo creo que en el futuro Se podrá hacer Porque están en ello ¿Vale? Están en ello Y bueno Y veremos a ver qué hacen ¿No? Hay más cambios que eso Como referencia También tuvo un tuit de seguimiento Al que mencionaste Porque el cambio A la nueva tarjeta Que se realizará en la actualización No llegará hasta abril ¿Vale? Además de información interesante Sobre cómo medir los factores de diversión Para las cartas Sí Medimos la diversión Es más importante Que las cartas sean divertidas Que equilibradas Eso es lo que las hace atractivas Entre mis deberes Como diseñador de juegos Está pronosticar La experiencia del jugador E interpretar sus comentarios Así como también Como los datos De corresponden en sus comentarios En Lich específicamente La mayoría de los juegos de cartas Incluido el nuestro Logran mantener Muchas cartas diferentes Divertidas Y fuertes A garantizar que haya Un contrajuego significativo Contra todas ellas Los diseñadores a menudo Llaman a las tarjetas Que cumplen esta función Válvulas de liberación Ya que eliminan la presión Creada por las tarjetas fuertes Lich es exactamente Una de esas cartas Su función es ofrecer A los jugadores Una respuesta clara A los mazos Que intentan combinar Todo su poder En el último minuto Como los mazos De Silver Surfer O Death Wave Esto no se debe A que no queramos Que existan Esos poderosos mazos Sino porque queremos Sobrarnos De que pueda existir Una variedad De poderosos mazos Papá Habla de las barbas De liberación Que son esos mazos Y ya acaba aquí El artículo ¿Vale? Como veis Ya hablan de cambiar El sistema de Ayudar un poco A la gente Para subir en clasificatores Y que os va a ser Más sencillo Además que bueno Ya os voy dando consejos O enseñando mazos Y demás No os preocupéis Y enseñando Cómo funcionan El nuevo mazo Y el meta Y tal Y bueno Pues van a hacer Esos cambios De ubicaciones destacadas Que también están muy bien El tema De los potenciadores Que simplemente Para subir las cartas No tiene mucha más historia La verdad Siendo sinceros Y bueno Me interesa bastante Ver el siguiente Post que saquen Donde abren mejor De lo que han hecho Al emparejamiento Y demás cosillas Como el tema De ajustar El tema De las cartas nuevas Y demás Así que veremos A ver Qué hacen Me gustaría que los comentarios Me dejáis vuestra opinión Y nada Muchos de los apoyos cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós